Hola, soy Víctor Toscano y en este video voy a compartir contigo una herramienta que te ayudará a transformarte de una manera positiva para alcanzar aquellas metas que tanto quieres lograr. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente quiero lograr con mi vida? ¿Qué es aquello que quiero alcanzar y cuáles son aquellos pasos que tengo que dar para lograrlo? ¿No? A veces aquello que tanto quieres lograr o que tanto crees que quieres alcanzar en tu vida no es realmente lo que quieres. Y más importante aún, a veces aunque tengas claro lo que quieres alcanzar, ni siquiera sabes cuáles son los primeros pasos que quieres dar en tu vida. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, cuando empezaba a dar esos primeros pasos me encontraba con barreras mentales, limitaciones, miedos que yo tenía que enfrentar. Incluso me ponía yo en marcha, me proponía superar esas barreras y pasaba el tiempo y lo iniciaba con mucho entusiasmo y de repente sentía que me faltaba la motivación suficiente para seguir adelante. O yo mismo, desde mi perspectiva, no alcanzaba a ver qué era lo que me estaba deteniendo para lograr eso. Es difícil a veces que tú solo te pongas en marcha a lograr ciertas metas porque tú solo no vas a alcanzar a identificar algunas barreras que te están deteniendo, algunos bloqueos que tienes. Entonces, a lo mejor tú solo no vas a poder mantener esa motivación porque es enfrentarte tú solo al mundo, es nadar contra corriente, todo el mundo va a estar en tu contra una vez que te pongas en marcha hacia tu meta. Entonces, la herramienta que te quiero compartir el día de hoy, que creo que te puede servir mucho, es la herramienta del coaching personal. El coaching personal es cuando viene una persona externa, te analiza, te dice cuáles son esas barreras que te están deteniendo, te propone hacer algunos cambios pequeños, te sugiere qué hábitos te están deteniendo y te va guiando en tu avance poco a poco, ayudándote a que te mantengas motivado en todo momento, a que no pierdas ese enfoque de la meta que quieres lograr hasta que la alcances. Y la sorpresa que te tengo es una entrevista que tuve con una persona que se dedica al coaching personal con PNL. Él es también conferencista, es mi amigo, su nombre es Agustín Zúñiga. Y en esta entrevista traté de sacarle toda la información posible sobre esto del coaching, cómo nos puede ayudar y principalmente cómo te puede ayudar a ti a lograr esas metas. Así que vamos a ver esta entrevista que preparé para ti. Si alguna vez te has preguntado quién eres, qué es lo que quieres lograr en tu vida, cuál es tu misión y no tienes claro qué estás haciendo para lograrlo, tal vez esta entrevista te sea de mucha utilidad. El día de hoy te quiero presentar a Agustín Zúñiga, él es un experto en coaching, él es coach personal utilizando las herramientas de PNL y lo tenemos, estamos en línea con él de manera virtual. ¿Cómo estás Agustín? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás Víctor? Muy bien, fíjate, estoy muy bien aquí en Monterrey. Fue un poquito de frío, pero ya salió el sol y muy contento por eso, por el buen fin en todo México. Ah, muy bien. Sí, aquí también está un poquito frío el clima, ya ha estado lloviendo estos días. Pero Agustín, háblanos un poquito de quién eres, qué es lo que estás haciendo ahorita. Ok, bueno, quiero empezar diciendo un poquito de mi historia, de mi vida. Fíjate, Agustín Zúñiga nació en San Pedro Garza García, en Nuevo León, México. En una vecindad, así como la vecindad del Chavo, había varias casas, eran como siete casas. Del lado izquierdo había un patio muy grande, donde habían varias familias, y del lado derecho había otra familia. La familia del lado derecho era una familia que tenía negocios de joyería, entonces estaban muy bien económicamente. Los del lado izquierdo, no tan bien. De hecho, uno de los papás de esas familias era alcohólico. Entonces ya te imaginarás siempre pleitos, gritos, peleas, de aquel lado. Y del otro lado, ¿no? Del otro lado comían bien, vivían bien, vestían bien, etc. Yo nací en esta vecindad, y me tocó ir los primeros tres años de mi vida al colegio. Era un colegio de monjas. Mamá estaba pagando este colegio. Y me fue muy bien. Yo ahí aprendí, o algo que me quedó muy claro desde mi niñez, era que había estilos de vida diferentes. Por un lado, en el colegio, pues los papás llevan a sus hijos, les dan un beso, les entregan lonche, etc. Claro que yo llegaba a pie. Había una persona que me llevaba a mí. Mamá le pagaba a una mujer o a una chica para que nos cuidara, y nos llevaba a la escuela. Pero siempre, el día a día, era vivir en estos dos patios. En el patio izquierdo, donde estaban estos niños, y en el patio derecho, donde estaban, son unas niñas, unas amigas, que bueno, son como mis hermanas. Y de los dos lados aprendí cosas. Por ejemplo, del lado izquierdo, un día uno de los niños me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a trabajar, vámonos al parque, a una plaza. Y en esta plaza, le decimos a los señores que lleguen y dejen sus carros. Les decimos, oye, te cuido el carro. Entonces, eso es lo que hacíamos. Llegábamos a decir que le cuidábamos el carro a la persona mientras estacionaba para ir a misa, a la iglesia. Y cosa curiosa, ya salían y decíamos, oye, yo le pide su carro. Y pues nos daban unas monedas, ¿no? Entonces, era una forma de ganarse la vida pidiendo, o diciendo que estabas haciendo algo. Y del otro lado, claro que del lado derecho, donde estaba la gente que trabajaba o tenía negocios, me inculcaron mucho el aprender un oficio. Entonces, lo primero que me enseñaron fue a bolear zapatos. Y de hecho, ellos me consiguieron trabajo en una estética para que yo boleara zapatos. Entonces, de alguna manera, desde mi niñez tuvo marcado esas dos clases. Y creo que yo disfrutaba mucho la clase social de lo que eran mis vecinos de la derecha, ¿no? Y eso me ha marcado mucho en descubrir qué se requiere, o qué requiere el ser humano para mejorar su calidad de vida. Y desde ahí he estado estudiando superación personal, programación neurolingüística, coaching y conferencistas. Entonces, un poquito así es mi vida y mi misión hacia dónde voy. Muy bien. Entonces, desde muy pequeño aprendiste de los dos mundos, de los que, de la parte de escasez y de la parte de los que tienen dinero. Asimilaste que hay que trabajar para ganarse la vida, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, lleno un poquito más aquí en este tema, ¿qué fue lo que realmente te inspiró a incursionar en esto del coaching? Porque sé que ahora es un tema que te apasiona, el tema del coaching. Y me gustaría saber, ¿qué fue lo que te inspiró, qué te mueve a aprender sobre este tema? Bueno, pues, inicialmente era buscar siempre eso de tener una mejor calidad de vida, yo buscar la superación, buscar de qué manera con mis escasos recursos. Porque, de hecho, mi mamá era obrera, trabajaba de obrera haciendo camisas, era costurera. Mi papá, bueno, mi papá vivía en los Estados, bueno, en los Estados Unidos, trabajaba y mandaba dinero. Entonces, pero no vivíamos bien, o sea, no éramos una, ni clase media, también éramos de alguna manera muy humildes. Entonces, yo buscaba, buscaba la forma de superarme. Y siempre fue así desde la primaria de estos tres años que te digo que estuve en el colegio. Y después, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a poder pagar colegio, te vas a ir a la escuela pública. Claro, fue un cambio tremendo. En la escuela pública, totalmente diferente. Sí lo sufrí, estar en ese ambiente. Pero siempre buscando la superación, siempre buscando la mejoría. Entonces, pues viene la primaria, la secundaria. Y siempre visualizando un punto muy importante de lo que siempre hablo o les digo a la gente. Entonces, visualízate, visualízate. Entonces, yo visualizaba desde la primaria en qué secundaria iba a estar, y en la secundaria en qué preparatoria iba a estar. Y así hasta qué universidad iba a estar. Y terminé mi universidad. Y empiezo cada vez a visualizar qué sigue, ¿no? O sea, qué sigue el próximo año, qué quiero, qué espero. Y de alguna manera, yo creo que todo ser humano tiene lo que yo he visto. Por ejemplo, hay gente que se dedica a la enfermería. Les gusta ayudar a los demás a curar sus heridas, etcétera, etcétera. Entonces, tienes una vocación. Yo creo que cada ser humano tiene esa vocación. Entonces, vino a este mundo para hacer algo, ¿no? Entonces, yo tengo esa vocación de ayudar a los demás a superarse, a ayudarlos a crecer, a encontrar estrategias o formas de cambiar su estilo de vida o mejorar su estilo de vida. Y eso creo que es lo que más me inspira. Yo digo que es mi vocación. Así es. Bueno, ya nos hablaste un poquito también de lo que abarca el coaching. De qué fue lo que te movió esas experiencias en la infancia. Y a mí me gustaría que nos aclararas una duda que yo también tengo. ¿Qué es en realidad el coaching? Es una palabra que últimamente estamos escuchando mucho por todos lados. Y a lo mejor no a todos nos queda muy claro qué es. Incluso a mí, yo antes tenía la confusión. No me quedaba claro si el coaching era algo personal o era algo que se manejaba en grupos. Entonces, ¿nos podrías aclarar un poquito qué es el coaching y cómo trabaja? Ok. Lo que pasa es que el coaching lo puedes asociar, por ejemplo, con los equipos de fútbol, de fútbol americano, donde hay un coach, ¿sí? Y donde hay un equipo o varia gente trabajando en conjunto y donde el coach tiene a estas personas a su cargo y buscando la manera de ganar los juegos. Pero en Estados Unidos nace este concepto de coaching para que las personas a través de... De hecho, el coaching se hace uno a uno. El coach y la persona o el cliente, lo decimos así. En donde el coach o la persona que está preparada con varias habilidades, lo que hace es ayudar a la otra persona a alcanzar sus objetivos. Pueden ser objetivos profesionales, pueden ser objetivos sociales, o sea, de hacer amistad, de casarse. No sé, hay... Cada ser humano tiene una serie de objetivos personales que quiere alcanzar. Entonces, en la medida que busca y busca algo, por ejemplo, una profesión, dices, es que yo quiero ser licenciado o algo. Entonces, pero no encuentra las opciones para lograrlo. Entonces, se acerca el coach o se acerca él a un coach para que lo asesore, para que lo oriente o le dé nuevas formas de ver el mundo y nuevas alternativas. Entonces, lo que hace el coach realmente es esto. Ayudar a la persona a encontrar alternativas que lo lleven a alcanzar su objetivo. ¿Sí? Pero en el coaching, como te digo, es uno a uno. ¿Sí? Por eso es el coaching personal. Después lo están llevando el coach empresarial para ayudar a los gerentes, ¿sí? A que puedan tratar con sus empleados, ¿sí? Y poder sacar de ellos lo mejor. Desarrollar sus habilidades y poderlas poner en conjunto, todos sus empleados en conjunto a favor de la empresa o del negocio. Pero en sí, eso es el coaching. Muy bien, entonces, ahora se puede decir que la gente ya no está sola. Una persona que tenga ciertas metas que quiera alcanzar o que tiene a lo mejor ciertos problemas, está enfrentando barreras en su camino para lograr sus objetivos de vida. O sea, ya puede acudir a un coach que le ayude a lograrlos y de esta manera ya no estará sola. Eso, eso en resumen sería el coaching, ¿verdad? Así es, así es. Oye, y una pregunta entonces, ¿cuál es la diferencia entre el coaching con PNL respecto a otro tipo de coaching? ¿Existen varios tipos de coaching? No, lo que pasa es que el coaching sigue siendo un proceso para alcanzar objetivos, los objetivos del cliente, los que el cliente te defina. El que tengan programación neurolingüística es que tú tienes en PNL unas ciertas habilidades desarrolladas o técnicas que te ayudan en el proceso de coaching, que te ayudan de alguna manera a cambiar la forma de pensar de tu cliente para ayudarlo a alcanzar sus objetivos. También con las técnicas de programación neurolingüística puedes generar empatía con tu cliente para que rápidamente tenga confianza en ti y pueda de alguna manera desarrollar ese plan o esa estrategia para alcanzar el objetivo que él quiera. Lo que pasa es que PNL se agrega al coaching como habilidades personales del coach para poder transformar a la persona, digámoslo así, de una forma más rápida. Muy bien, entonces es como una herramienta que combinada con el coaching ayuda a que la persona logre más resultados, mejores resultados, ¿verdad? Sí, más rápido. Bueno, entonces para las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué pueden ellos hacer para descubrir si el coaching es para ellos? ¿Qué preguntas se pueden hacer ellos? Bueno, las personas que buscan el coaching, primero son personas que tienen un objetivo, tienen un objetivo que saben a dónde quieren llegar pero no saben cómo, ya no han intentado de varias formas pero no han alcanzado su objetivo, entonces esas personas son las que buscan al coaching para que los oriente. Por ejemplo, tengo un pariente que siempre ha querido tener un negocio, entonces el negocio de su vida, por ejemplo, es una empresa dedicada a la telefonía de celulares, entonces él visualiza su negocio pero en la medida que intenta y intenta alcanzar su sueño, se desvía muchas veces del camino que lo conduce y no alcanza su objetivo, entonces no tiene planes, no tiene una estrategia, no tiene alternativas, se desilusiona, etc. Entonces empieza a divagar, digamoslo así, en ese camino que él quiere, que él define. Entonces las personas que buscan un coach, primero deben de tener algo, un objetivo que quieren cumplir o alcanzar, puede ser también, sabes qué, yo quiero bajar 10 kilos de peso y lo he intentado con dietas, lo he intentado con, no sé, con médicos, nutriólogos y no lo alcanzo. También ellos pueden ir con un coaching, con un coach, perdón, para hacer estas conversaciones de coaching y apoyarlos en ese proceso de transformación. ¿Qué preguntas se hacen? O sea, las preguntas que hacemos en el coaching es primero eso, ¿no? O sea, ¿quién eres? ¿Quién eres? Significa qué te gusta hacer en la vida, qué te emociona, qué te inspira, qué quieres de la vida, qué visualizas en el futuro, para conocer un poco a la persona. Entonces esa pregunta es ideal o es principal. ¿Quién eres y qué te gusta? O sea, ¿qué esperas de la vida? ¿Qué es lo que quisieras alcanzar? ¿Sí? Segundo es, de las segundas preguntas serían, ¿cómo has, o qué acciones has tomado para alcanzar ese objetivo? Cuando él te empieza a contar lo que ha hecho para alcanzar su objetivo, el coach es muy observador. El coach observa tanto la postura de la persona, observa la forma en que habla, en la que expresa sus historias, sus conversaciones, lo que llamamos mucho de diálogo interno. Por ejemplo, no, pues es que yo he intentado poner un negocio de una maternidad y luego, pues no sé, dicen que es muy difícil, o sea, que no puedes tener un negocio de maternidad si no tienes una casa de dos pisos. Y le pregunto, ¿y eso lo supones? ¿O eso lo investigaste? Y te dijeron, no lo supongo. ¿Y por qué no empiezas por investigar qué requisitos se necesitan para tener una maternidad? Ah, pues tienes razón. Bueno, empieza por investigar qué requisitos se necesitan. Segundo, o puedes buscar a personas que ya tienen maternidad, maternidades, o cuida niños, o sea, busca qué hacen ellos, qué hicieron, cuál fue el proceso que siguieron, oriéntate con ellos. Ah, pues sí, tienes razón. Entonces, ¿me explico? A lo que voy es de que las personas a veces suponen cosas o las acciones que han tomado no han dado el resultado que esperaban y ceden a eso y dejan de intentar. El coach lo que hace es observar esas conversaciones, eso que está transmitiendo el cliente para entender dónde está frenado y dónde hay que quitar esas piedras para que siga avanzando. Entonces es, ¿qué quiero? ¿Qué acciones he tomado en ese camino? Y tercero, se tiene que tener un compromiso hacia tu objetivo. Te tienes que comprometer con lo que quieres. No es, ay, quiero, pues si se da, qué bueno, y si no, pues también. No. En el coaching se maneja el compromiso, el que tú estás comprometido con tu objetivo, en el que tú lo quieres alcanzar. Si no, ni para qué lo intentes. ¿Sí? Entonces es, quién eres, qué deseas, qué actividades o acciones has tomado y tener un compromiso contigo mismo para alcanzarlo. El coach va a revisar en tus sesiones, va a revisar ese avance y va a revisar tus conversaciones. Él va a ver tus cambios cuando tus conversaciones sean diferentes y sean más asertivas y te ayuden a avanzar hacia tu objetivo. Oye, fíjate Agustín, me parece muy interesante esto que nos estás compartiendo, sobre todo que mencionas la parte de las conversaciones internas, ese diálogo interno, mencionas también la parte de los patrones de pensamiento, que a veces nosotros mismos nos bloqueamos, queremos lograr algo, pero nuestros mismos pensamientos, en lugar de ayudarnos a encontrar una solución, nos bloquean, nos bloquean constantemente para que no logremos eso que tanto queremos. Nos hablas también de la importancia de hacernos preguntas. Lo que yo siempre digo también, debemos de saber en dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar para poder descubrir cuáles son las acciones que nos van a transportar desde aquí hasta allá. Y algo muy importante es que a veces es complicado uno mismo que analicemos nuestros pensamientos, si son positivos, si son negativos, si son patrones que nos están bloqueando, si a lo mejor no tenemos clara la respuesta a todas esas preguntas. Y en ese sentido yo creo que radica la importancia de tener alguien externo, alguien que pueda analizarnos a nosotros desde fuera y que nos pueda decir qué es lo que estamos haciendo mal, que pueda identificar esos patrones de pensamiento y qué mejor manera que esa para lograr lo que tanto queremos. Y algo que me sorprendió mucho que dices, que ustedes los coaches se dan cuenta cuando una persona está lista, cuando notan que sus patrones de pensamiento ya cambiaron, ¿verdad? Así es. Sí, muy interesante. Es muy importante, perdón, las preguntas. De hecho, en el proceso de coaching siempre hay preguntas. Siempre es una pregunta. El coach no intenta que sigas las ideas del coach. Simplemente te cuestiona. Dice, bueno, ¿qué actividad hiciste el día de hoy para alcanzar tu objetivo? Oye, no lo alcancé o esta actividad no resultó. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué otra opción tienes para alcanzar tu objetivo? Ah, pues no sé, tengo esta otra opción. Y esa opción, ¿cuánto tiempo te va a llevar? ¿Cuánto le vas a invertir? No, pues le voy a invertir tanto y todo. ¿Qué resultados esperas? Sí, el proceso de coaching es mucho de estar preguntando y de dar opciones o que la persona cambie su forma de ver el mundo, de ver las opciones que se presentan en su vida. Cuando ya vas avanzando, la persona va desarrollando esta nueva actitud de buscar opciones, de buscar alternativas que lo lleven hacia su objetivo. Pero, como dices tú, ese diálogo interno en ocasiones las preguntas que se hacen mucho las personas es ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó a mí? O sea, ¿por qué a mí no se me dan las cosas? O sea, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿por qué me pasó este accidente? ¿por qué? no sé, o sea, son preguntas de lástima, son preguntas de derrota. Entonces, lo que hace el coach es decirte oye, eso que te estás preguntando o que te estás diciendo internamente ¿te abre puertas hacia el objetivo que quieres o te cierra puertas? ¿sí? ¿te hace avanzar? O sea, eso es lo que me estás diciendo ¿te hace avanzar a tu objetivo o te paraliza o te estanca? Si te estanca o te paraliza busca otras preguntas ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer en este momento? ¿qué puedo hacer con los recursos que tengo? ¿a quién le puedo pedir ayuda? etcétera, etcétera. Entonces, esas preguntas son diferentes porque esas preguntas te abren puertas para buscar alternativas que te acerquen más a tu objetivo. Muy bien, muy muy cierto esa parte de las preguntas. Dicen por ahí que la clave está en hacerse las preguntas indicadas que las respuestas van a venir automáticamente a nosotros. Y bueno, ahí está, ya ahora que conoces la importancia del coaching, ya sabes de qué trata. Espero que esta entrevista te ayude a descubrir si el coaching realmente puede aportar a tu vida. Y bueno, Agustín, me gustaría que nos compartieras ¿dónde te pueden contactar a las personas que estén interesadas en hablar contigo, preguntarte más al respecto? Este, hay una, bueno, mi página de personal es Agustín Zúñiga porque no hay ñ, es Agustín Zúñiga punto com y en Facebook es, me pueden encontrar como Agustín Zúñiga face o Agustín Zúñiga FP de fanpage. Muy bien, entonces la página Agustín Zúñiga punto com. Sí, ahí están mis datos, ahí hay videos, ahí hay artículos, ahí hay fotos, etcétera, sobre temas de coaching y otros, ¿no? y de programación neurolingüística. Muy bien Agustín, pues ya para dar por concluido esta entrevista, ¿algo más que te gustaría agregar, concluir? Bueno, para la gente que nos ve o que ve tus videos que realmente son extraordinarios, es un aporte extraordinario que haces a la gente porque la gente cuando ve esta información tiene otras alternativas, o sea, tiene otras opciones de ver la vida y de mejorar su calidad de vida. Entonces, a lo que voy es la persona que esté viendo estos videos o viendo tus videos que se haga las preguntas, que se haga las preguntas de si yo tuviera un coach ¿me podría ayudar a alcanzar el objetivo? Claro que sí. De hecho, hay una metáfora muy padre que habla acerca de lo que se hace o lo que hace el coach. Había una vez hace miles de años un rey puso en un camino una roca enorme. Esa roca estaba enorme pero abajo de la roca había puesto una bolsa con monedas de oro. Nadie sabía. Después la gente pasaba por ese camino y veía la roca y no hacía nada, mejor le sacaba la vuelta o buscaba otro camino para sacarle la vuelta. Otros se quejaban de la roca. ¿A quién se le ocurrió poner esta roca en este camino que todos transitamos y que nos lleva a tal lugar? Todos se quejaban, nadie la movía. Hasta que en una ocasión una persona que llevaba su carruaje con frutas veía que estaba esa roca impidiendo lograr pasar a través del camino hacia donde él quería llegar. Entonces él se esforzó y empezó a mover esa roca y hizo tanto esfuerzo hasta que logró quitar la roca. Cuando quitó la roca encontró esta bolsa de monedas de oro. Sorprendido vio un recado aquella persona que quite los obstáculos de su vida o aprenda a quitarlos obtendrá un tesoro. Este tesoro es para ti. El coach o el coaching es eso ayuda a las personas a quitar las rocas que lo están obstaculizando para alcanzar sus objetivos. Gracias Víctor y nos vemos la próxima. Muchas gracias Agustín es un gusto haberte tenido aquí y poder entrevistarte que nos compartas esa experiencia tuya y esperemos que no sea la última vez espero próximamente tenerte aquí de nuevo en mi video podcast y bueno eso fue todo por esta entrevista nos vemos en el siguiente video. Muy bien pues que te pareció esta entrevista con Agustín Zúñiga espero que ya te quede más claro cuál es el concepto del coaching cómo trabaja cómo funciona estas experiencias que nos acaba de compartir Agustín y que sobre todo te quede claro si realmente es algo que te puede ayudar a ti a lograr esa meta que llevas tanto tiempo sin poder lograr sin poder concretar y que avanzas un poquito y te detienes y te quedas bloqueado de repente quizá una persona externa a ti te puede ayudar muchísimo a lograr a identificar todas esas trabas que tienes en tu vida eso fue todo por este video mi nombre es Víctor Toscano déjame un comentario si te ayudó esta entrevista qué te aportó qué respuestas trajo a tu mente suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y te veo la siguiente semana en mi próximo podcast que tengas un excelente día Chau 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 Chau